Bueno, en este video vamos a ver simplemente como se hace la herencia en el lenguaje rubí Primero que nada tenemos una clase básica, llamémosla base Y esta puede tener constructor y atributos que puede tener, por ejemplo, valor y vale cero, texto y está vacío ¿Qué más? Nada más Y unos métodos, por ejemplo, imprime, que te va a imprimir el valor y que te va a imprimir el texto Y un fin de línea Otro que se llama setValor, que recibe el valor Y lo asigna Y otro para el texto SetTexto Texto Texto Igual a texto Uno que se llame valor, que te va a devolver el valor Y otro que se llame texto Que te devuelve el texto Ahí está una clase Simplemente es un contenedor que tiene valor y texto Lo puede mostrar y cambiar los valores u obtener valores Ahora vas a tener una clase Que se llame persona, por ejemplo Y que herede todo lo que la clase base tiene Si tú quieres hacer eso Pones el símbolo de menor que y luego la clase base Y ya le das un constructor a tu clase persona Si quieres, ¿no? Aquí ya puedes utilizar rápidamente Nombre No, perdón Texto Es igual a vacío Bueno, no, no necesario porque ya el constructor de la base lo realiza Simplemente algo más que podríamos darle a la persona Sería Un último atributo Que sería, por ejemplo, edad 0 Le ponemos aquí set edad Y lo que hace es asignar la edad Y pedir la edad aquí Con un getter Simplemente devuelve la edad Tienes una persona entonces Vamos a crear entonces, por ejemplo Juan Es igual a persona.new Resulta que Juan tiene ya en su interior El método set texto Le podemos poner Hola Mundo Le podemos poner valor Por ejemplo 500 Le podemos poner ahora edad Que es propio de una persona Por ejemplo 25 Y luego imprimir Imprime Como vemos Juan tiene el método imprime Porque lo heredó De base Guardamos los cambios Ponemos un gets Al final Para poder ejecutar esto Sale 500 Sale 500 Sale valor Bueno sale Si no Sale el valor Sale el texto Pero no sale la edad ¿Por qué la edad no? Porque el imprime Pertenece a la base Y en la base Nunca se está imprimiendo Nada más que Valor y texto Y fin de línea Para que se imprima También El La edad Podríamos Poner Borrar el Fin de línea De allí ¿No? Podríamos poner aquí Otro imprime Que este Lo que hace es Imprime De la clase base Y luego imprime Aparte la edad Y luego ya imprime Un fin de línea Vamos a ver Bueno parece que no es así Puede ser así Tampoco Bueno este se llamaría Muestra Aquí pondríamos Imprime Y aquí pondríamos Muestra Veamos Ahora sí El imprime Viene de La clase base Y el muestra Viene de la clase Persona Y en muestra Tienes el imprime Y tienes también Particularmente La edad Y el fin de línea Y ahí heredaste ¿No? Todos los atributos Y métodos De la clase base Entonces nos vemos En el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!